Música Bienvenidas y bienvenidos a La Paz en Foco El programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia La emisión de hoy la vamos a dedicar a un tema de la mayor importancia ¿Cuáles son las experiencias internacionales en justicia transicional que sean relevantes para el caso nuestro? Y para ello vamos a hablar de un importante evento que se realizó en días pasados denominado Respuestas Emergentes a Atrocidades Contemporáneas Diálogo entre pares sobre procesos integrales de justicia transicional con enfoque preventivo Este encuentro internacional de justicia transicional se llevó a cabo por vía remota Los días 29 y 30 de octubre organizado por la jefe y con el apoyo entre otros de la Embajada de Suiza Por ello hemos invitado para este programa a tres personas que son muy importantes Porque fueron parte de la organización Nobleg, jefe del equipo de tareas sobre tratamiento del pasado y prevención de atrocidades de la Confederación Suiza La magistrada del Tribunal de Bogotá de la Sala de Justicia y Paz Alexandra Valencia Molina Y el magistrado Danilo Rojas Betancourt de la sección de apelaciones de la justicia especial para la paz Y quien fue realmente el promotor de la idea Así que empezamos con el magistrado Danilo Planteándole que le expliquemos a la audiencia ¿Cuál fue la idea de este evento y qué era lo que se buscaba? Bueno, muchas gracias Alejo por la invitación a este importante programa Pues básicamente lo que quisimos fue mirar qué estaba pasando en el mundo en relación con justicia transicional Entonces la aliada fundamental para ese desarrollo, el desarrollo de esa idea fue Mo Que ya has presentado efectivamente Que nos ayudó desde, con el apoyo de la Embajada Suiza y desde Suiza A llevar adelante esta idea Entonces lo que hicimos fue traer experiencias de otras partes Para saber entre otras cosas en qué estado estábamos nosotros como modelo colombiano de justicia transicional Y fue así como pudimos organizar un evento de dos días que básicamente consistió en dos actividades Una primera actividad muy académica y digamos muy orientada a conocer el estado del arte de la justicia transicional en el mundo En buena parte del mundo, pero también a conocer las recomendaciones que se hacían por parte de organismos De sociedad civil, academia, etcétera, hacia la JEP Y fue así como en el primer día pudimos traer lo que está ocurriendo en este momento Con distintos procesos que se han venido adelantando Como respuestas emergentes a atrocidades en materia de derechos humanos Aquí estuvo entonces contándonos en qué va el desarrollo de las comisiones de El Salvador, de Perú Igualmente la Comisión Sudafricana de Verdad, Sierra Leona, Chile Y Irlanda del Norte, que recuerda, entre otras Y entonces básicamente allí pudimos, con ese estado del arte, nosotros como JEP Conocer cuál era la situación comparativa en la que estaría el modelo colombiano Creo que esa fue una manera de dimensionar exactamente la importancia que tiene el modelo colombiano En la estructura general de lo que está ocurriendo en materia de justicia transicional en el mundo Pero adicionalmente esas lecciones aprendidas que escuchamos de primera mano por sus protagonistas Nos permitió también para nosotros en el sistema colombiano Y en la JEP en particular Saber qué puede replicarse, qué puede mejorarse y sobre todo qué debe evitarse Yo creo que ese fue un aspecto muy importante Sabiendo lo que los sufrimientos y padecimientos que otros sistemas semejantes al colombiano Están haciendo para enfrentar estas atrocidades contemporáneas En paralelo a esta actividad, digamos de carácter académico, de lecciones aprendidas, de estado del arte Realizamos tres actividades adicionales que yo creo que fueron muy importantes La primera, una que no se conoció al público Y esta es una chiva que le puedo dar al programa de Alejo Y es que los miembros del sistema Integral de Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición Nos reunimos a conversar con el comité de escogencia La primera vez que lo hacemos No habíamos tenido un encuentro de esa naturaleza con el comité de escogencia Entonces las personas que escogieron a los jueces de la JEP Las personas que escogieron a los miembros de la comisión de verdad Las personas que escogieron la directora de la unidad de búsqueda Pues tuvimos una conversación con ellos Que digamos desde sus distintas posiciones actuales Como por ejemplo la de Diego García Sallán Que está de relator de Naciones Unidas para el tema de independencia judicial Y los otros integrantes del comité que están en actividades distintas A las que tuvieron en ese momento, hace ya casi tres, cuatro años Para nosotros contarles en lo que íbamos Pero para escuchar también sus consejos Su aliento Yo creo que fue una reunión cerrada, por supuesto Pero muy interesante Porque nos, yo diría que nos dimensionaron aún más La importancia de la tarea de lo que se está haciendo Entonces esa fue una actividad paralela Que repito, no se conocía Y me parece importante que en este programa Se conozca que existió La segunda actividad paralela que se realizó Fue una reunión inaugural De lo que esperamos se consolide Como la red de jueces y pares de justicia transicional Allí logramos una reunión de cerca de 80, 85 personas En algo que, como dijo el IFIT Me parece que dijeron la frase apropiada Para describir lo que fue esa primera reunión Y es que hemos detectado esa falencia Ya Mo también lo había hecho, me lo había hecho anotar Esa falencia en los sistemas de organización De este tipo de actividades No existe en el mundo una red de jueces Y pares de justicia transicional Y quisimos entonces, en el marco de ese evento Hacer una primera reunión De lo que podría ser esa red de jueces Nos reunimos entonces Jueces que en este momento estamos Realizando esa actividad de justicia transicional Pero también los pares Esto es comisionados, expertos Enviados especiales Queremos hacer una red fuerte Para poder tener, digamos Reuniones permanentes Para intercambio de información Apoyos permanentes mutuos Conocimientos y aprendizajes mutuos Yo creo que esa red de jueces Va a ser muy importante Además porque va a tener unos aliados estratégicos claves Esa va a ser la diferencia Con otro tipo de redes de jueces Que suelen ser bastante corporativas Y esta tiene un carácter más abierto Porque queremos que allí participen también En distintas modalidades Distintos aliados estratégicos Desde académicos, políticos Expertos en justicia transicional Y una tercera actividad Y con esto termino esa presentación inicial, Alejo Es que presentamos también El proyecto de Centro de Estudios De Justicia Transicional de la JEP Este Centro de Estudios de la JEP Pretende entonces Ser un espacio de memoria adicional A los que ya existen En donde particularmente allí Pretendemos hacer notar De manera analítica Lo que viene siendo Lo que está haciendo El trabajo interno de la JEP Pero también en ese Centro de Estudios Por supuesto Esperamos y queremos Que se convierta En un espacio de diálogo No solamente de la JEP Hacia afuera Sino los expertos Y los observadores de la JEP Para nosotros también Tener allí aprendizajes En relación con esa recomendación En suma yo creo que fue un evento Muy importante En el que pudimos tener Este estado del arte De la situación De la justicia transicional O mejor Me gusta más el nombre Que le puso Al evento Y ya lo he dicho Más que justicia transicional Son las respuestas Que han ido emergiendo Frente a las atrocidades Que están también Permanentemente Especialmente Con ocasión De los conflictos armados Y eso nos permitió Un panorama Muy interesante Que esperamos Seguir Monitoreando Cada dos años Ojalá Con la ayuda Nuevamente Imprescindible De la Embajada Suiza En Colombia Muchas gracias Danilo Estimada amor ¿Cuál fue la razón Que llevó A la Confederación Suiza Y en particular A usted A apoyar Esta iniciativa ¿Qué era Lo relevante Que usted veía En esta propuesta? Gracias Alejo Gracias Danilo Y por estar aquí En este En este Programa Yo creo Que hay Varios elementos Uno es que Estamos trabajando Juntos Con la JEP Desde que inició Y estoy trabajando En Colombia Desde 2006 En estos temas Justo cuando Empezó La ley Justicia Y paz Y la compañera Hablara después Que es una juez De la De la Arquitectura Justicia Y paz Y soy enviada Especial Para el tratamiento Del pasado Justicia Transicional Y prevención De la Confederación Suiza Entonces Tenemos una relación Muy de confianza Con los actores Colombianos Con todas las dificultades Que hay Y ahora con todas las realidades Que están en camino Mientras la JEP La Comisión La Comisión de Verdad Procesos De prevención Entonces Suiza No es la tentación La tentación Sino la práctica También de la violencia Como camino Para resolver Los conflictos Entonces Este tema Como un tema En el En el DNA En En el En la definición Misma De la paz Y por otro lado La gran confianza Con la JEP A sabiendas Que la JEP Está muy abierta También a afrontar Todos los dilemas Y los problemas Que se están Dando Entonces Yo creo que La reunión Con muchos Expertos Que han sido Lo que llamamos En inglés Practitioners Han sido Gente Involucrados Prácticamente En todas las Estapas De procesos Como por ejemplo En Sudáfrica En Bosnia Y conocen La diferencia Entre promesas Y realidades Y las dificultades Para realmente Buscar caminos Crearles Con todo El aparato Legislativo Pero también Con la participación De la sociedad Y con la credibilidad Y la confianza Que hay que crear En estos procesos Entonces Yo creo que Por todo eso Y agradezco mucho La JEP Por la confianza Hemos sido Cómplices Constructivos En una aventura Para buscar Uno Reconocer La complejidad Del tema Reconocer La complejidad De los problemas Y Juntar La JEP Con expertos En el mundo Que también Tuvieron que Atravesar Momentos muy Difíciles Con éxitos Y con Muchos problemas Eso ha sido Creo yo Una De las razones O las razones Por las cuales Suiza Quiso Inmediatamente Por supuesto Responder Positivamente A la propuesta De la JEP Gracias Gracias Estimada Alexandra Usted que tiene Ya la experiencia De La primera Si se quiere Experiencia De justicia Transicional Transicional Lo que conocemos Comúnmente En Colombia Como Justicia Y paz ¿Cuál fue La importancia Que le vio Al evento En el cual Usted Participó Todo el tiempo A partir De esa experiencia Que ya usted Tiene En relación Con el tema De Justicia Transicional En Colombia Muchas gracias Profesor Alejo Un honor Hacer parte De esta Conversación Con tan destacadas Personas Como Profesor Danilo Realmente Fue muy Reveladora Ser parte De este Evento Organizado Principalmente Por la jurisdicción Especial Para la paz Principalmente Porque Se logró Detectar Una misma Gramática De justicia Transicional ¿Sí? Donde La arquitectura Y los componentes Políticos Sociales Y también De justicia Se van Interpretando Y reinterpretando Continuamente Digamos Ese Esa Sensación Que a otros Les ocurría Lo mismo Que a nosotros Cuando Cuando Empezamos En esta Jurisdicción Pues Produce Una Una Sensación Una especie De Identidad De cuerpo ¿Sí? En este Caso Pues sería Una Identidad De cuerpo Global Que hace Mucho Más Valioso Ese Eventos Como El que Ocurrió El 29 De octubre En esa Medida Lo que Uno Puede Detectar Es que Puede Hacer Uso De Herramientas Específicas Para interpretar La justicia Transicional Y esas Herramientas Específicas No acuden A una Cuestión Distinta Que a la Búsqueda De la Paz Que a la Garantía De una Sociedad En términos De sociedad Verdaderamente Contemporánea Yo De alguna Manera Hacía Referencia En una De mis Pequeñas Intervenciones Que La justicia Transicional Pareciera Entrar En una Cuenta Regresiva Es decir No se nos Da el Chance De Iniciar Con las Expectativas De ejecución Sino que De inmediato Se implementa Una justicia Transicional O por lo Menos En Colombia Y Particularmente Creo que La JEP Lo ha Sentido Empieza Una Cuenta Regresiva Y de ahí Por ejemplo Escuchar Experiencias Como las Del Salvador Las de Sudáfrica Donde Insistían En que Los procesos De implementación De las Justicias Transicionales Toman Tiempo Y no Solo Que Toman Tiempo Sino que Se van Implementando A sí Mismas De acuerdo Al Descubrimiento De los Sucesos Que Provocaron La Guerra Entonces Digamos Que Todas Esas Identidades Esas Mismas Preocupaciones Hicieron Que Este Evento Fuera Además De Extraordinario Transmitir Realmente Esa Solidaridad De Cuerpo En Términos De Justicia Transicional ¿Cuáles Podrían Ser Para Usted A Partir Del Seminario Los Referentes De Lecciones Aprendidas Para Colombia En El Diseño De Estrategias Que Brinden Respuestas Satisfactorias Y Proporcionales A Casos De Criminalidad Masiva Yo Creo Que Una De Las Lecciones Más Notorias Que Uno Puede O Que Yo Pude Percibir Y Que En General Se Pueden Percibir Con El Frente Al Modelo Colombiano Es Tener La Estructura Compleja Esto Parece Un Oxímoron O Una Paradoja Señalarlo Así Alejo Es Que Es Bueno Que Nosotros Tengamos La Complejidad Estructural Infraestructural Mejor Que Tenemos Para Atender La Atrocidad Me Explico Las De Otros Países Como Ya se Ha Mencionado A Manera De Ejemplo Sierra Leona Que Estuvo Sudáfrica El Salvador Y Perú Para Enfrentar Sus Propias Atrocidades Que Terminaron Con Comisiones De Verdad Mostraron Siempre Falencias En Relación Con Resultados Entonces Yo Creo Que Esa Es Una Lección Aprendida Desde La Habana Me Parece A mí Que Ahorita Pues Se Está Materializando Y Se Está Operacionalizando Con Con El Ejercicio Que Viene Haciendo Tanto La Comisión De La Verdad Como La Unidad De Búsqueda Y La propia JEP Y Es Que Yo Creo Que La Distinción Que Se Está Haciendo Ahora En Verdad Unidad De Búsqueda Y Justicia De Graves Crímenes Yo Creo Que Es Una Lección Aprendida Repito De Lo Que Ha Existido Hasta Este Momento Todo Parece Indicar Que Debería Funcionar Mejor Esta Este Ejercicio Separado De Las Distintas Funciones Cuando Uno Ve Por Ejemplo Lo Que Nos Contaba Sofía Májer De El Salvador De Que De De Que Recomendaciones Y También De Perú Las Recomendaciones Que Se Hicieron Desde Las Comisiones De La Verdad En Estos Países No Han Podido Ser Suficientes Impactos Para La Institucionalidad Y Yo Me Temo Que Esa Insuficiencia De Impactos Puede Ser Por El Carácter Autoritativo Que Puedan Tener Estas Ese Tipo De Comisiones Yo Creo Que Cuando Se Lee Eso En La Habana Y Se Propone La Complejidad De Sistema Que Tenemos Se Intenta Un Poco Una Alternativa Y Es decir Esa es la Impresión Que Yo Tengo Es decir Miremos Si Las Esas Muy entre Comillas Recomendaciones Que Haga Un Juez Un Juez De Justicia Transicional No Una Comisión Puedan Lograr Una Un Impacto Mejor O Una Combinación Es lo Que En Colombia Se Esperaría Que Por Ejemplo Las Recomendaciones Que De Un Lago De Un Lago Puede Hacer La Comisión De La Verdad En Su Informe Que Rendirá En Noviembre Del Año Entrante Conjuntamente Con Las Sanciones Propias Que Pueda Emitir La JEP Y Yo Diría Que Cuando Esas Sanciones Propias De Alguna Manera Se Puedan Comparar Con La Eficacia De Las Sanciones Que Ya Ha Sacado Justicia Y Paz Es Posible Que Puede Haber Un Resultado Digamos Mejor Esperado Que El Resultado Que Han Tenido Solamente La Actuación De Comisiones De Verdad Con Sus Recomendaciones Gracias Danilo Que Que Alcance E Incidencia Tienen A su Juicio La Justicia Transicional Para Contribuir Efectivamente A la Prevención De Las Atrocidades Emergentes En Contextos De Confrontación Armada Y Sistemáticas Violaciones De Los Derechos Humanos Mira Gracias Y Yo Quiero Agradecer También A Alejandra Por Lo Que Contó Antes Que Me Impactó En Cuanto A Su Reacción Sobre La Conferencia Y Completar Lo Que Dijo Danilo Yo Creo Que El Proceso De La Habana Para Yo Soy Una Persona De Afuerra Trabajando En Justicia Transicional Desde Mucho Tiempo Y Para Mi El Intento De La Habana Es De Subsumir Las Lecciones Aprendidas De Procesos Que Han Sido Por Tener Secuencias Distintas Cortados En Varios Pedacitos Es Cierto Que Hubo Comisiones De La Verdad A veces Inmediatamente Seguidas Por Tribunales Especiales A veces Hubo Solo Tribunales Especiales Cinco Comisiones De La Verdad Entonces Ha sido Yo Creo Y Todavía Es Una Gran Esperanza En El Mundo De Los De Los Trabajadores Si puedo Decir De La Justicia Transicional Este Paso Que Se Dio En La Habana Y Ahora Vengo A Responder A Su Pregunta De decir El Conflicto Ha Dejado Tantas Huellas Y Tanto Sufrimiento Que Necesita Un Esfuerzo Extraordinario Eso Es Lo Transicional Un Esfuerzo Extraordinario De Reconocimiento De Lo Que Pasó En Todas Las Dimensiones O Sea Las Dimensiones Desde Las Víctimas Sus Narrativas Las Dimensiones Desde Aquellos Que Cometieron Atrocidades Y Las Dimensiones Institucionales De Quien Dio Las Ordenes Etc Entonces Eso Y Por Un Lado Sanciones Apropiadas Por Un Lado Criminales Pero Por Otro Lado Sanciones Reparadoras Y Luego También Reformas Institucionales Reformas De Código De Algunas Institucionales Instituciones Notablemente En Términos De Seguridad Eso Alejo Es Un Poco Como El Conjunto De Elementos Que Un Proceso De Justicia Transicional Puede Proponer A Una Sociedad En Transición Para Decir Eso Es Un Un Hilo Que Termina Hay una Página Tornemos La Página Hay una Página El Momento Antes Y El Momento Después Y Todas Estas Medidas Y Además Ahora Articuladas En Un Sistema Ojalá Funciona Entonces La Complementaridad A nadie Añade Impacto Añade Potencialidad A estas Respuestas Holísticas Entonces Puede Aumentar La Satisfacción De las Víctimas Que Nunca Van a Poder Tener Una Satisfacción Total Sería Que Todos Estos Crímenes Estas Atrocidades Nunca Hubieran Tenido Un Lugar Pero Que Pueden Tener Una Satisfacción Por El Reconocimiento Integral Que Se Hace De Lo Que Ha Pasado Y Por Las Distintas Modalidades De Responsabilidad Que Se Tomarán Por Parte De Aquellos Que Fueron Asociados En La Comisión De Atrocidades Y Esta Multiplicidad De Responsabilidades Pasan Algunas Por La Cárcel Otros Por Tareas De Trabajos En Comunidades En Fin Todo Lo Que Puede Significar Reconocer Tomar Responsabilidad Y Trazar Una Línea Eso Ya No Se Puede Eso Ya No Corresponde A la Cultura Que Queremos Vivir En Esta Sociedad Entonces Yo Yo Que El Elemento Cultural También Es Importante Porque Es Un Mensaje De Toda La Sociedad Que Dice Estos Comportamientos Que Sean Directamente Interindividuales El El Discurso Cultural Que Promueve La Violencia Y Las Estructuras De Violencia Ya No Son Acceptables Y Han Pasado A Través De Estas Distintas Instituciones Yo Creo Que Eso Es El Intento Todavía El Intento Y Quiero Sublar Eso De Todos Es Es Que Se Hacen En El Mundo Para Tratar De Poner Un Fin A Un Conflicto Que No Es Solamente La Violencia Interindividual Pero Lo Repito La Cultura Que Promueve La Violencia Y Las Estructuras Que Mantienen La Violencia Gracias Alexandra ¿Qué Grado De Incidencia Tienen Las Actuaciones De La Corte Penal Internacional Y La Corte Interamericana De Derechos Humanos En Las Instancias De Justicia Transicional Colombiana Sí Pues En El Foro Escuchamos Una Intervención Muy Interesante De Parte De La Licenciada Ibáñez Donde Ella Dio Una Una Explicación Interesante Al Respecto Y Como La Corte Penal Internacional Que Era El Tema Que Ella Había Asumido Por Ejemplo Tiene Tiene Una Vocación De Complementariedad Más Que De Subsidiariedad Sí Ella Explicó En Su Exposición Muy Juiciosamente Como Los Sentidos En Los Que La Corte Penal Internacional Podría Tener Una Cierta Incidencia Y Allí Habló Pues De Un Carácter Negativo Y Un Carácter Positivo Explicando De De Alguna Manera La Atención Que La Corte Penal Internacional Puede Tener Respecto A Determinados Hechos Criminales Que Hayan Pues Sido Transgresores De Los Derechos Humanos En Ese Sentido Reconoció La Importancia De La Implementación De Justicias Transicionales En Los Países En Post Conflicto Y Reconoció Asimismo Que Si bien Según Su Criterio Pues Son Las Justicias Internas Las Que Definen El Alcance De La Misma Respecto A La Comisión De Estos Crímenes Pues La Corte Penal Internacional No Saldría De Todo De La Esfera De Atención De El Desarrollo De Esas Particulares Justicias Transicionales En Cada Uno De Los Países En El Caso Colombiano Por Ejemplo Y Ya En Lo Que Respecta A La Fiscalía De Elegante La Corte Penal Internacional Lo Que Tenemos En Este Momento Son Informes Preliminares Que Han Permanecido Precisamente En Esa Condición De Preliminar A Partir A De 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 Bogotá Entonces Ese Tipo De Incidencias Tendría Ese Principal Sentido Es decir Observación Una Especie De De Expectativa Respecto A Lo Que Se Haga En Las Jurisdicciones Internas Pero A La Vez Los Criterios De La Corte Penal Internacional Ilustran En Diferentes Sentidos Ilustran Por Ejemplo Que Fue Lo Último Que Que Pues No Lo Último Pero Si Digamos Lo Que Se Está Manejando Ahora Los Criterios En Cuanto A La Autoría Mediata Por Ejemplo En El Caso BEMBA Las Adversidades O Los Problemas Jurídicos Que Como Corte Fueron Asumidos Respecto A La A La Evaluación De Investigación Exhaustiva Y Debida Diligencia En La Investigación De Crímenes Con Esta Conotación Si Entonces Tiene Tiene Unas Unas Direcciones Que En Su Conjunto Por Supuesto Resultan Totalmente Orientadoras Para Los Sistemas Internos Principalmente Las Justicias Transicionales Que Debemos Permanecer Como En Un Permanente Monitoreo No Solo Conceptual Sino También Dogmático Respecto A Derecho Penal Internacional Que En Algunos Casos Informa Nuestras Jurisdicciones Bueno Bueno Voy a Formularles Una Pregunta A Los Tres La Mima Pregunta Espero Respuestas Un Poco Más Breve Para Cerrar Nuestro Programa Pero Que Creo Que Es Muy Importante Y Es ¿Cómo Aporta La Justicia Transicional A La Búsqueda De Transformaciones Sociales Políticas Institucionales Y Obviamente A Satisfacer A Las Víctimas Para Garantizar Una Transición Sostenible En Un Contexto Especialmente Como El Actual Colombiano Con Opiniones Muy Divididas Sobre El Tema De La Paz Entendería Que Yo Arranco Alejo ¿No? El Mismo Orden Bueno Los Aportes Son Muy Variados Yo Diría Alejo Pero Yo Quisiera Concentrarme En Uno En Especial Que Es El Yo Diría Que La Joya De La Corona De La JEP En Materia De Aportes Que Tienen Que Ser Deberían Ser Las Sanciones Propias La Sanción Propia Debería Aportar En Este Contexto Difícil Político Difícil De Colombia Por Lo Siguiente En Primer Lugar Debería Ser Un Aporte Para La Para Formular Una Especie De Nueva Política Criminal Y Tener Una Transformación Cultural En Relación Con Lo Que Deben Ser Las Sanciones En General Yo Creo Que La Justicia Transicional Le Lanza Un Reto A La Política Criminal Al Derecho Penal Por Ejemplo En Relación Con Lo Que Deben Ser Los Tipos De Sanciones Toda La Criminología Crítica Suele Poner De Presente Las Falencias Que Tiene El Actual Régimen Penitenciario En Todo El Mundo Esas Sanciones Propias También Tienen Un Reto Importante Para La Política Pública En General En La Medina En Que Estas Sanciones Propias Apuntan A Transformaciones De Carácter Social Y Económico Porque Estas Sanciones Propias Como Quiera Que Son Sanciones Restaurativas Con Restricciones De La Libertad No Tras Rejas Sino Más Colaborativas Si se Quiere Con El Escenario En Donde Ocurrió La Tragedia Y Con Las Comunidades De Víctimas En Donde Ocurrió La Tragedia Estas Sanciones Propias Están Llamadas A Contribuir Y A Repenser Las Políticas Públicas En Materia Social Económica Regional Como Quiera Que Están Pensadas Para Realizar Trabajos Obras Acciones De Carácter Colaborativo En Donde Hay Una Gran Participación En Las Mismas Del Querer De Las Víctimas Entonces De De Las Distintas Aportes Que Podría Hacer Justicia Transicional Yo quisiera Destacar La Gran Potencialidad Que Tienen Las Sanciones Propias Gracias Danilo Por Favor Moa Si Yo voy A Seguir En El Mismo Orden Y Quizá Va a Ser La Palabra De Una Antropóloga Y No De Una Persona Legal Y Jurídica Que Completa Muy Bien Lo Que Dice Danilo Y Que Soy Segura Lo Que Dira Alejandra De manera Muy simple Yo creo Que la labor De reconocer Lo que pasó En todas Sus dimensiones Es Absolutamente Imprescendible Para poder Tener Un futuro En una sociedad Que sale De dictadura De régimen Autoritario O de un Conflicto Violento ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Y cuáles Fueron las Consecuencias Es algo Absolutamente Imprescendible La justicia Transicional Y la justicia Las comisiones De verdad Las comisiones Para la búsqueda De De Personas Desaparecidas Las Operaciones De reparación Tienen como Función En general Política De decir Eso Pasó Y son Acciones Que ya no son Permisibles Entonces Hace Una Distancia Entre el Pasado Y el futuro Y dice Esto ya no Es más Acceptable Entonces Es reconocer Condenar Decir Que esto ya No hace parte De los valores De la sociedad En la cual Queremos vivir Juntos Y luego El tercer paso Es tomar Responsabilidad Tomar Responsabilidad Para Reparar Para Castigar Y para Transformar Las políticas Los cuadros Legales Las instituciones Que fallaron En su responsabilidad De proteger Y de Evitar Este tipo De situación Yo creo Que eso Para mí Simple Son Digamos Las virtudes De los procesos De justicia Transicional Que deberían Ayudar A lo que Ustedes llaman Garantías De no repetición Yo lo llamo Prevención De futuras Violencias Y para Aumentar El sentido De dignidad Y de Reconocimiento Por las Víctimas Muchas gracias Alejandra Por favor Sí Bueno Para esta Pregunta Yo Voy a Citar Lo que Citó Mo Becker En el Foro Que me Pareció Absolutamente Revelador Fue Mo Quien dijo Que para Este tipo De situaciones Debemos Pasar De un Espacio Público Donde Se construyó El enemigo A un Espacio Público Que permita La diversidad Es decir Fue 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 Una cita Que a mí Me resultó Absolutamente Valiosa Luego De eso Fue Fuiste Tumo Quien También Dijo Que las Mujeres En estos Procesos Desempeñan Un papel Fundamental Y eso Es una Revelación Real De Este Periodo En el Que nos Encontramos La Voluntad Política Es Crucial La Prevención Se basa En el Conocimiento De las Vulnerabilidades De las Sociedades Precisamente Para Reforzarlas Y Precisamente También En palabras De Mo De Pasar De Un Estado Que Permitió La Violación O Que No Protegió A Su Población Para Pasar Para Un Estado Protector Digamos Que Esa Es La Apuesta Final De Todos Estos Procesos Transicionales Y En Esa Medida Pues Doy Doy Uso A Las Palabras Que En El Foro De La Jurisdicción Especial Para La Paz Y La Red De Justicias Transicionales Usaste Estuvo Apreciando Bueno Muchísimas Gracias Lamentablemente El Tiempo Se Nos Acabó Muy Agradecido Con Danilo Con Alessandra Por Estos Aportes Estoy Seguro Que Seguramente Van A Ver Unas Relatorías Unas Memorias Que Serán Públicas En Su Momento Y Que Van A Ser Una Gran Contribución Para Todas Las Personas Que Quieran Conocer Más De Lo Que Fue Este Importante Evento De Intercambio Y Aprendizaje Global Muchísimas Gracias A Los Tres Y A Los Televidentes Agradecerles Por La Compañía Invitarlos Al Próximo Programa De La Paz En Foco El Programa Del Centro De Pensamiento Y Seguimiento Del Diálogo De Paz Y Unimedio De La Universidad Nacional De Colombo Unimedio 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 Unimedio